Queridos hermanos, que el Señor les traiga la paz, esa paz que nos ha hablado durante estos días y especialmente gracias a San Juan Pablo II, vamos descubriendo paso a paso la misericordia de Dios. Una misericordia que no se agota, porque no puede agotarse el amor y la misericordia de Dios manifestado en Cristo, que dio su vida por ti, por mí, por todos. Y qué bueno, con esta imagen que tengo a mis espaldas, poder llegar a ustedes y decirles, Dios los ama, los ama entreñablemente, y no se olvida de ustedes. Pidámosle al Señor, pidámosle a todos, que abra nuestras puertas, esas puertas del egoísmo, del orgullo, de la soberbia, de la prepotencia, esas puertas del miedo, que muchas veces nos tenemos que, como los apóstoles, estar encerrados en nuestras propias habitaciones, las habitaciones del egoísmo, de la envidia, de la soberbia. Pidámosle al Señor, que hoy nos libere y que en su infinita misericordia nos ame, nos abrace y nos llene de todo bien, de toda bondad, de toda caridad. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.